Hola amigos y amigas de la Biblioteca de Santiago. Mi nombre es Marcela y hoy encuentro desde la casa, arriba y abajo, de Oliver Jeffers. Había una vez dos amigos, que siempre estaban juntos. Hasta que un día el pingüino sintió que había algo importante que debía hacer solo. ¡Y eso era! ¡Furar! Después de todo, para algo tenía alas, aunque no funcionaba muy bien. Pero esto no le impidió que lo intentara. Una y otra vez. Sin embargo, nada funcionaba. Muy pronto se quedó sin ideas. El niño lo invitó incluso a dar una vuelta en su avión. Pero el motor no funcionaba bien después de su último vuelo. Además, no era igual. El pingüino quería volar por sí mismo. Después de investigar un poco, parecía que todas las posibilidades estaban en su contra. Así que pensaron que era tiempo de pedir ayuda. De pronto, algo atrapó la atención del pingüino. Quien supo que su oportunidad había llegado. Y salió corriendo sin decir ni una palabra. Y el niño no supo dónde se fue. Buscó por todos lados. Y por un momento pensó que lo había encontrado. Pero ninguno de esos pingüinos conocía su juego favorito. Mientras tanto, el pingüino llegó al lugar indicado. Donde lo contrataron de inmediato. ¡Al fin podría volar! Entonces se dio cuenta que no sabía dónde estaba su amigo. Ni cómo regresar a casa. Esa noche, el pingüino añoraba estar con su amigo. Y el niño estaba tan preocupado por su amigo que no podía dormir. Al día siguiente, el niño trató de pensar en todos los lugares que podía estar el pingüino. Cuando algo llamó su atención... ¡Ya no tenía mucho tiempo! ¡No! El momento estelar del pingüino había llegado. Pero él ya no estaba tan seguro de querer volar. Deseaba que su amigo estuviera ahí. E incluso se preguntó si se habría dado cuenta de su ausencia. Pero ya era tarde porque a pesar de eso... ¡Pum! Salió disparado como una bala. El niño corrió por si alguien podía verlo. Empezar en su show de su amigo. Lo miró hacia el cielo. El pingüino no... No creía lo alto y lo rápido que estaba volando. Y no tenía idea cómo aterrizar. Estaba aterrado. Y deseó que su amigo estuviera ahí para ayudarlo. El niño llegó justo a tiempo para atraparlo. Los amigos comprendieron que había una buena razón por la cual sus alas no funcionaban. Bueno, a los pingüinos no les gusta volar. Y así fue como emprendieron juntos el regreso a casa. Para continuar con su juego favorito. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Recuerden quedarse en casa y cuidarse para que pronto nos volvamos a ver. ¡Chao!